Los escritores dicen que los guionistas no son escritores, son cineastas. Y los cineastas dicen que los guionistas no son cineastas, sino que son escritores. Entonces, el guionista vive con una especie de limbo. El principio de todo desarrollo de una historia y la construcción de un guión está en la investigación. Hay que investigar, y hay que investigar, y hay que investigar. Siempre. Voces del cine venezolano. Una mirada crítica y reflexiva hacia el pasado de nuestro cine y un legado para las generaciones futuras en las voces de sus propios autores y protagonistas. Voces del cine venezolano está patrocinada por el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, CENAC, y Producciones Omar Mesones para Zona Cine Caracas. Y para el episodio de hoy, contamos con la participación de nuestro invitado especial, Gustavo Michelena. Y como siempre, ¿quién les habla? Su anfitrión, Omar Mesones. Gustavo, bienvenido a esta nueva edición de Voces del cine venezolano. Para nosotros es un placer contar con tu presencia y tu participación en este nuevo episodio de Voces del cine venezolano. Como todos saben, Gustavo Michelena lleva ya varios años fuera del país, viviendo en México. Así que este encuentro, esta conversación, la vamos a mantener a distancia, gracias a todas las bondades que la tecnología nos brinda hoy día. Gustavo Michelena es uno de los más importantes guionistas del cine venezolano y durante los próximos minutos, Gustavo, nos gustaría mucho que nos conversaras no solamente sobre tu trabajo, sino sobre algunos aspectos personales de tu vida. Y como ya tú sabes, a nosotros nos gusta pedirle a nuestros invitados que comiencen su narrativa hablándonos de sus primeros años de vida. Así que nos gustaría que nos conversaras sobre cómo era Gustavo Michelena de niño. Dicho esto, Gustavo, no nos queda otra cosa que darte la bienvenida. Antes que nada, agradecerte yo a ti por todo lo que estás haciendo por el cine nacional. Y otro agradecimiento adicional, porque no todo el mundo se fía en el guionista. Entonces, esta entrevista es muy importante, alentadora. ¿Cómo fue tu infancia, Gustavo? Mi infancia fue muy feliz y fue gratificante. Yo fui un niño consentido, muy consentido en consentideras, digamos, familiares. Y consentido del arte, porque yo recuerdo que mis juguetes principales, había dos. Los crellones, los lápices y los crellones, y un cuaderno para dibujar. Y el otro era un arco y una flecha. Esos eran mis dos juguetes preferidos. Y siempre, siempre los tuve. Y siempre, en mis regalos, me regalaban eso. El arco y la flecha tiene un significado importante. ¿Por qué? Porque mi primer libro que yo leí fue Robin Hood. Yo tuve mi arco y mi flecha mucho antes de saber leer. Pero después, cuando leí, volví carne y hueso la lectura. Era muy importante. En mi casa me consentían mucho. Yo tenía como dos casas, pero eran casas complementarias. Era la casa de mi madre y mi padre. Y después de mi madre y mi padrastro. Que cuando la cosa empieza a ponerse muy sabrosa. Y mi papá, porque mi papá y mi mamá se divorciaron muy jóvenes. Mi mamá tuvo tres hijos. Nací yo y nacieron mis dos hermanas. De mi papá. Pero se separaron muy jóvenes. Tanto que, como a los seis o a los siete años, más o menos, yo tuve un padrastro. Que me duró prácticamente toda mi vida. Gracias a Dios. Porque era una maravilla. Eso no quiere decir que mi papá no lo haya sido. Yo me llevé muy bien con mi papá. Pero mi papá murió también. Después del divorcio, murió. No inmediatamente. Pero yo tenía como 13 años, más o menos. Y tenía una buena relación. Pero yo vivía en la casa de mis abuelos. Mucho tiempo. Entonces yo saltaba de una casa para otra. De manera que yo no, a pesar del trauma familiar, que significa un divorcio, yo creo que yo pasé muy suave por ahí. Mi papá dibujaba muy bien, pero no era un artista. No era un dibujante. No era un pintor. A pesar de tener al apellido Michelena. Que en algún momento te voy a hacer referencia a eso. Porque eso tiene un peso importante en la trayectoria de uno. Parece mentira. Pero sí la tiene. Entonces esa fue mi infancia. Y mi infancia fue una infancia muy alegre. Muy feliz. Yo era el primogénite en las dos. Mi abuelo no tenían nietos. Y mi mamá y mi papá estaban recién casados. Y mi padrastro no tuvo hijos. Entonces yo era como el primero de los hijos y el primer nieto. Gustavo, y durante esos primeros años de vida, durante tu infancia, ¿había ya alguna inclinación hacia el cine o hacia la fotografía, hacia las imágenes? Bueno, fíjate que depende, ¿no? Yo dibujaba. Yo nací dibujando. Nací creando imágenes. Y esas imágenes, en algunos momentos, yo les ponía letras. O les ponía sonidos. A veces ni siquiera las escribía, sino que inventaba. Hasta hacía animaciones. Porque uno en las libretas le quitaba la parte de abajo y quedaban las tiritas de arriba. Y yo pintaba los muñequitos. Y después les pasaba las hojas de una detrás de otra. Y esos muñequitos se movían. Y eso me encantaba. Pero yo empecé en el cine como consumidor. Es decir, como público. Me encantaba el cine. Entonces yo era público de cine desde chiquito. Porque cuando yo estaba pequeño, y seguramente cuando tú estabas pequeño también, aunque tú eres mucho más joven que yo, pero existía el matinal, el vermouth, el matiné, vespertina, intermediaria y noche. Y yo tenía cuatro tías que me consentían. Con mi mamá yo iba al cine. A veces. Porque, bueno, la dinámica era distinta. Pero con mis tías ellas iban brincando de película en película. Y entonces, mis primeras películas, pues por supuesto eran las de Walt Disney. Me llevaban al matinal, que era las nueve de la mañana. Y me llevaban a un cine, el Apolo. Y el Apolo quedaba al lado del Imperial. Y entonces, en el Apolo, yo veía las películas de Disney. Y después salíamos del cine. Mi tía Olga me llevaba al vermouth, que era las once. Salía de uno y me metía en el otro. Y ahí estaba viendo Pinocho. O Blancanieve. Que lo veía mil veces. Y luego, en el matiné, me llevaba a mi tía Gisela. Y después venía una película. Pero eran las películas, pues, que estaban permitidas para esa hora. Que era la censurada. Y entonces, bueno, ahí estaban El Gordo y el Flaco. Y estaba Chaplin. Y habían otras películas, por supuesto, que no eran de estos. Pero normalmente eran comedias. Y no eran películas hechas especialmente para niños. Pero eran películas permitidas para que los niños lo vieran. Y después, como a las cinco, en La Vespertina, yo me iba con mi tía Maruja. Y ya veía películas del oeste. También censuradas. Todo era censurada, por supuesto, porque yo era un niño. Y a ellas les encantaba. Aparte de eso, las películas mexicanas. Y a mí me encantaban las películas mexicanas. Y todavía me encantan. A pesar de que algunas son como, bueno, del ciclo de oro del cine mexicano. Que son películas muy mal vistas y muy mal catalogadas algunas. Sin embargo, a mí me siguen gustando mucho. Yo nunca dije, voy a trabajar en el cine. Ni nunca dije, voy a ser escritor del cine. En ese momento, ¿qué película fue la que más te impactó? Frankenstein me impactó. Cuando yo vi aquella película con la que protagoniza Boris Karloff, me impactó muchísimo. Tanto que recuerdo que en alguno de los apartamentos donde yo vivía había una filtración en el techo. Y yo desde la cama, en la noche, veía las manchas en el techo. Y entonces veía a Frankenstein. Y veía cuando esa imagen se movía. Ya era producto de la imaginación y del miedo. Pero era fascinante. Cuando Frankenstein recoge a aquella niña que uno dice, pobre niña, ¿no? Con este monstruo tan enorme. Y él lo que hace es recogerla de las aguas y la saca con una ternura inesperada en aquel monstruo tan inmenso. Bueno, esa fue la película que a mí más me impactó. Gustavo, ¿tú podrías precisar en qué momento el cine se te presenta como una opción profesional? Bueno, fíjate que eso fue prácticamente jugando. Porque ya había algunos antecedentes en los que yo participaba en la narración audiovisual. Pero lo que pasa es que yo no lo sabía. Cuando se forma el centro audiovisual en la Escuela de Sociología, que lo funda y lo desarrolla y lo alimenta Alfredo Anzola, allí yo comencé con una vinculación con el trabajo audiovisual. Alfredo y Evo Cargarviso, bueno, se fue generando alrededor de ese centro un movimiento interesante y se empezaron a hacer los cortos que hacía Alfredo. Yo empecé a agarrarle gusto a eso. Gustavo, como de alguna manera tu apellido ya lo anuncia o lo refiere, tú eres descendiente de Arturo Michelena, el gran pintor venezolano. Entiendo también que de alguna manera esta situación generó una suerte de responsabilidad o de compromiso familiar en donde se esperaba que tú fueras el continuador de la obra de este importante artista plástico venezolano. Y así, de esa forma, una vez que tú finalizas los estudios de Sociología en la Universidad Central de Venezuela, viajas a París para estudiar pintura. Yo me fui para Europa, para París, a cumplir con una obligación familiar, porque como yo pintaba desde niño, la familia siempre decía que yo tenía que seguir la ruta que marcó Arturo Michelena. Entonces, era como una responsabilidad familiar que yo cargaba encima. Y me gustaba, además, no me disgustaba. Yo creía que yo iba a ser el seguidor de aquella maravilla. Entonces, me fui para París y me fui a la Academia Julián, la Academia Julián, donde estudió Arturo Michelena, donde se formó Arturo Michelena. Al mismo tiempo, yo había estado gestionando una beca para estar en París haciendo un posgrado en Sociología Agraria por la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho, que se había formado, recientemente se había formado en aquella época. Esa beca parece mentira, Omar. Esa beca, yo fui escogido para hacer eso, ese posgrado ahí. Pero después yo dije, uy, qué fastidio, ¿no? Yo no voy a hacer eso. Yo me voy a dedicar de películas aquí. Y me voy a dedicar a circular y a ver museos y a escribir, a inventar cosas. Todavía yo no pensaba que iba a ser guionista de cine. Ni nada de eso. No sabía de eso. Entonces, bueno, tuve un tiempito por allá. Me fascinó todo aquello. Pero mi complejo de Edipo es muy grande. Y entonces me hacía mucha falta mi mamá. Y me hacían falta mis dos mamás. Mi mamá, la que me parió, y Venezuela. Y ya se estaban haciendo cosas en Venezuela. Algunas películas, por supuesto, ya se habían hecho y todas estas cosas. Entonces, yo dije, mira, yo me voy a ir para Venezuela. Y mucha gente opinó, pero bueno, ¿qué es eso? ¿Y tienes algún proyecto? Sí, yo me voy a ir a hacer cine. Sin embargo, yo no tenía ningún proyecto. Ni tenía ninguna intenciones de meterme en el cine. Sino una cosa como de gusto, ¿no? Llegando yo, llegando. Y vi a Alfredo, no digo que el mismo día, porque a lo mejor sí fue el mismo día, pero no me acuerdo. Y Alfredo me dice, mira, tengo la posibilidad de conseguir que me financie una película, pero necesito un guión. Y el quien me lo puede escribir, eres tú. Yo quiero que tú me lo escribas. Y yo le digo, pero bueno, tú eres loco. Yo nunca he escrito un guión, y menos de un guión de un largometraje. Yo no he escrito eso. Yo no sé, escribí guiones. No sé. Entonces, no, pero yo creo que, porque aquí estamos guionistas muy buenos y tal. Y bueno, estamos Ignacio Cabruja, estamos Salvador Garmendia, en fin. Entonces, pero yo creo que nosotros podemos hacer esas películas y tal. Y yo creo que tú me las puedes escribir. Entonces, yo le digo, bueno, ok, yo te la voy a escribir. Pero el asunto está, ¿dónde aprendo yo a escribir? No había en escuela. No había nadie que enseñara guión. Yo no conocía a Chalbó. Yo no conocía a Cabruja. Yo no conocía a Garmendia. Conocía a Garmendia a veces, que lo había visto, e incluso habíamos hablado mucho en las presentaciones de su libro. ¿Qué hago yo para escribir esto? Empecé a buscar bibliografía y no conseguí nada. Me puse a buscar un guión y me conseguí el guión de Criacuervos. Me leía el detalle del guión de la película. Entonces, dije, ah, bueno, yo voy a hacer esto. Y me voy a sentar a imaginar la película. Y agarré una agenda vieja y empecé a escribir con un kilométrico. Yo, ese guión yo lo escribí a mano, con un kilométrico. Y siempre digo que hay dos tecnologías maravillosas para escribir y para hacer cosas. El lápiz mongol y el kilométrico. Gustavo, un paréntesis. Para los oyentes más jóvenes, o que no son venezolanos, tendríamos que explicarles que un kilométrico es un bolígrafo que se hizo muy popular en Venezuela por su bajo costo y su alta eficiencia. Su eslogan era que se podían escribir kilómetros de palabras con él. Que cuando Alfredo me dijo para que escribiera el guión del motorizado, de Se Solicita Muchacha, él me dijo, yo quiero hacer una película sobre un motorizado que estafe al dueño del negocio y tal. Ok. Y te le digo, ajá, ¿y qué más? Coño, no sé, por eso es que te estoy buscando a ti. Bueno, entonces. En Se Solicita Muchacha, el protagonista se inspira en la película El Golpe para llevar adelante su pequeña estafa. Ahora bien, tú como guionista también te inspiraste en esa película, en El Golpe, para llevar a cabo, para concebir. El guión de Se Solicita Muchacha. Sí, porque fíjate que El Golpe es la historia de una picardía. Es en ese sentido, ¿no? Es el Robin Hood quitándole el dinero a la autoridad. Ahorita no me acuerdo del personaje, ¿no? Y robándose el dinero, los impuestos, para después repartirlo entre los pobres. Entonces, ese es un personaje fascinante que yo lo tengo metido porque ese fue el primer libro que yo leí en mi vida. Es una leyenda, pero una leyenda que se volvió una novela cuando la organizó Walter Scott, ¿no? Esta vida yo sabía escribir a máquina, pero no sabía imaginar a máquina. Entonces, yo no podía imaginar y escribir aquello. No podía. Bueno, entonces, en cambio con El Kilométrico, sí. Eso sí lo podía hacer. Perfecto. Y ahí yo escribí toda la película. La película yo la imaginé. La iba imaginando y la iba imaginando. Por eso el guión de Se Solicita Muchacha de Buena Presencia y motorizado como tu propia es un guión encantador, pero es un guión que está mal escrito como guión, como estructura de guión. En cambio, como cuento, sí, como historia. Es más, de manera intuitiva yo iba, si tú te lees el guión de esa película, tú te vas dando cuenta de la secuencia, te vas dando cuenta del cambio y de las escenas y todo eso está allí. Pero era espontáneo, espontáneo. Ese es guiado por lo que escribía Gustavo E. Cuervo para la televisión y por el guión de Cría Cuervos. Entonces, ahí está. Pero también hay otro detalle. En ese momento, en esa época estaba muy de moda, el libro de Vargas Llosa, de Pantaleón y las Visitadoras. Entonces, ese estilo narrativo. Y ya yo, no fue que me lo fusilé, sino simplemente era lo que estaba leyendo en ese momento. Y después creo que ese guión, ese libro tenía una visión cinematográfica. Él no es un guionista de cine, Pedro, aunque ha escrito algunos, pero no. Su vida es la literatura y lo hace muy bien. Y está Pantaleón y la Visitadora. Entonces, el ritmo narrativo del guión está sembrado en ese libro, pero está sembrado técnicamente en Gustavo E. Cuervo y en Cría Cuervos. Entonces, es una mezcla allí de cosas. Yo conocí allá algunos, algunas personas vinculadas al trabajo audiovisual, como Samuel Roldán, por ejemplo, había conocido a Mauricio Odreman, pero ninguno me hizo aportes. Desde el punto de vista personal, sí, de la amistad, mucho, pero desde el punto de vista de la construcción de un guión, que era lo que yo quería hacer, no. Entonces, yo lo escribí así. Y dije, bueno, así, después una amiga me lo pasó a Máquina, porque ya para mí era muy trabajoso ya de hacer eso, porque tenía otras cosas que hacer. Ella me lo pasó. Y ese fue el guión que yo le entregué a Alfredo. Y le di a Alfredo, bueno, aquí está la película. Ahora tú encárgate de organizar eso. Porque ya yo lo que sí yo sabía era que después de un guión literario se hace un guión técnico. Entonces, cuando tú transformes esto y hagas el guión técnico, el guión de dirección, pues ya tú quitas lo que no, lo que sobres y utilizas lo que te interesa. Pero hay otro detalle allí. Cómo hacer los personajes. El personaje principal, yo no había decidido de manera racional que la película del motorizado debe ser una película sobre la picaresca criolla. Incluso eso lo descubrí después con el juicio crítico o la evaluación que les hizo Rodolfo Izaguirre. Que él les dijo, bueno, esto es sobre la picaresca criolla. Porque yo he sido siempre un gran admirador de los pícaros en la literatura y en el cine. Yo quería trabajar al pícaro, pero además trabajar a los otros personajes. Yo me conocía cómo hablaban los personajes de la clase media y los personajes de la clase alta. Conocía más o menos cómo hablaban los personajes populares. Pero toda aquella jerga de los motorizados, yo no sabía cómo era el mundo de los motorizados. Entonces tenía que averiguarlo. El principio de todo desarrollo de una historia y la construcción de un guión está en la investigación. Hay que investigar y hay que investigar y hay que investigar. Siempre. Entonces me dediqué más o menos como un mes. Yo no sé si Alfredo sabe eso. Lo hemos hablado, pero no nos metemos en esos detalles así. Yo tuve como un mes, yo creo que un poquito más de un mes, yendo a los barrios. Yo hice mi trabajo de grado, mi trabajo de grado no, mi trabajo de campo, en el barrio Cochecito. Y tenía mucha vinculación y había hecho algunos trabajos de carácter político, tanto en el medio campesino, en el medio rural, como en el medio urbano. Y ya sabía algunas cosas. Pero el mundo de los motorizados era un mundo muy particular que yo desconocía y tenía que investigarlo. Y una vez que ya yo investigué aquello, comencé a dialogar. Yo iba dialogando de una manera con una gran dificultad al principio, porque yo sabía para dónde iba la historia, qué era lo que yo quería decir, pero no sabía cómo lo decían los personajes. Yo creo mucho en el audiovisual, pero creo mucho en el audio. Hay un concepto que para mí es equivocado, que dice el cine es fundamentalmente imagen. No, el cine es imagen, pero es sonido también. Y es palabra, y es música, es ruido también. Todo eso tiene un peso narrativo. Interesante historia, Gustavo. En pocas palabras, creo que Alfredo Anzola y tú se inventaron un guionista donde no había más que un amante del buen cine, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, fíjate que muy poco tiempo después de ese invento, entre comillas, ya era guionista de Román Chalbó, para su película Cármela que contaba 16 años. Cuando hay una presentación de Se Solicita Muchacha en un teatro, entonces va Alfredo y tal, entonces ellos invitaron a Salvador, a José Ignacio y a Chalbó. Y todos estaban viendo la presentación prácticamente a la prensa de Se Solicita Muchacha. Ellos estaban ahí y yo estaba sentado en una de las butacas, en una fila, y delante estaba Chalbó y al lado de él estaba José Ignacio, bueno, y estaba Fausto Verdial. Y entonces hay un momento de la película que Chalbó se voltea y me dice, yo no lo conocía, lo conocía ahí en ese momento, me dijo, me gusta mucho como tú escribes, yo quiero que me escribas la próxima película. Cuando salgamos de aquí, nos ponemos de acuerdo. Entonces yo le dije, bueno, cómo no, vamos a ponernos de acuerdo. Terminó la película, todos aplaudieron y tal. Y entonces, bueno, ahí fue cuando Chalbó me dijo, o nos dijo, Chalbó me dijo, yo quiero hacer una versión de la ópera Carmen. Y el indicado para escribírmela es José Ignacio, porque hemos trabajado juntos y hemos hecho todas estas cosas y tal. Pero José Ignacio tiene que hacer una novela en Radio Caracas. Él no tiene tiempo y yo necesito hacerlo. Pero es que además me gusta mucho como tú escribes y me gustan mucho tus diálogos y me gusta mucho esa sencillez y tal. Yo le digo, bueno, cómo no, yo la escribo. Entonces imagínate el compromiso por la trayectoria que ya trajía en el cine y en el teatro. Y empecé yo a escribir aquello. Y yo soy, como te dije antes, hay que investigar y hay que investigar y hay que investigar. Me leí la novela de Própero Merimé porque con Carmen yo hice la producción previa para escribir al John. Es decir, las escenas que se desarrollan en la tienda, en la placita allá en La Guaira, ya yo antes fui a esa tienda, ya yo antes fui a la plaza, que ya yo antes fui a la cantera donde se desarrolla aquella balacera, ya yo antes caminé por esas calles, ya yo antes fui al restaurante, todo eso, esa investigación previa la fui haciendo y en esos lugares fui escribiendo las escenas. Tanto fue así que cuando fuimos nosotros a verlas, yo le dije a Román Chalbó, le dije, mira, me gustaría enseñarte los sitios donde yo escribí esto. Y nos fuimos por la autopista hasta La Guaira y le dije, aquí pasó esto, esto. Y eso sale en la película. O sea, casi todas las locaciones que están allí fue la que yo hice en una especie de preproducción. Y por cierto, después tocamos ese tema, bajando allí, como íbamos con César Bolívar, ahí fue cuando César Bolívar me dio que mira, yo quiero hacer una película contigo que vamos a hacer Domingo de Resurrección. Entonces, por eso vino Domingo de Resurrección inmediatamente. Luego de Carmen, la que contaba 16 años, de Chalbó, y Domingo de Resurrección, de César Bolívar, realizas el guión de Manuel, de Alfredo Anzola, película que se estrena en el año de 1979. Con Manuel pasó algo así. Yo quiero hacer una película de un cura, tal y tal y tal. Y nos fuimos entonces a Piritu, donde estaba el Grupo Caos, donde estaba Richard Izarra y estaba Manuel Pérez Iturbe, ese grupo que se llamaba el Grupo Caos. Y aquí es donde se va a hacer la película. Pero tenía yo que, claro, inventar la historia. Yo que tenía muchos amigos de la izquierda cristiana y gente que no eran del movimiento político de la izquierda cristiana, pero que eran de la izquierda cristiana en su ideología, entre ellas Alfredo. Lo que pasa es que Alfredo era Lai, pero Lai, digamos, deputita político. Él quería trabajar con Unamuno y toda esta cosa. Y me dice, yo quisiera esto. Bueno, comienzo yo a pensar en aquello. Comienzo a hablar con un gran amigo que ya murió, antropólogo de la izquierda cristiana, sin decirle que era para hacer una película, que era Gustavo Martín. Pero ya yo venía con un antecedente también, porque, a pesar de que yo me hice militante del movimiento de izquierda revolucionaria en Varinas, de Varinas, me mudo yo a Valencia y empiezo a estudiar en el Colegio Lasalle de Valencia, que es donde yo me gradué de bachiller. Ahí comencé a nutrirme de mucha información católica, interesante, valiosa. Bueno, y comencé a construir el guión. Y el guión tiene una parte que es simpática que la gente a lo mejor no la advierte. El personaje que hace Julio Mota, las frases que él dice, normalmente él va diciendo muchas frases a lo largo de la película, esas frases son tomadas de las agendas, un pensamiento de personajes notables de la historia. Entonces, Aparicio, que es ese personaje, él habla como que fuera una agenda, él. Pero Manuel no. Manuel habla como un católico que se va liberando cada vez más. Entonces, ahí hay un cruce que es el cruce que hace que la mujer de Aparicio se enamore de Manuel y Manuel vaya contra los principios religiosos y morales. A mí me costó un poquito despegarme de la visión que yo tenía en aquel momento. Alfredo era un poquito más liberal que yo en ese sentido. que no había que sancionar aquel amor y yo en algunas escenas yo ponía, me hacía falta censurar aquella cosa de una manera violenta, entre comillas, no llegar a golpes ni nada de esas cosas en absoluto. Es una película sobre el amor y la paz, entonces no se podía llegar a eso. Pero digerir aquello y justificar aquello era para mí muy, no era tan fácil. Para Alfredo era un poco más fácil. Pero yo la escribía para que le gustara a Alfredo. Ahora, el guión de Manuel a diferencia del guión de Se Solicita Muchacha de Buena Presencia que abunda en páginas y en ideas y todas esas cosas, pero Manuel tiene como 50 y pico de páginas nada más. Era que Alfredo tenía que agregarle. Había un ritmo distinto también porque debía que construir mucha atmósfera y había muchas situaciones puntuales que había que mostrar, pero esas situaciones puntuales necesitaban un espacio, un tiempo. Iba a ser una película corta como efectivamente es. En 1983 aparece Domingo de Resurrección de César Bolívar, aunque entiendo Gustavo que ese guión ya lo habías escrito con bastante anterioridad. Cuando bajamos cuando íbamos a secarme, yo bajé con César y con Román hacia los sitios, hacia las locaciones donde yo la había escrito a ver si les gustaba y efectivamente pasó en gran parte de las locaciones se usaron, gran parte. Pero en el camino, en la autopista, César me dice mira, Gustavo, yo quiero hacer una película y esa película la quiero hacer a partir de una cosa que le pasó a tal actriz y tal, fueron unas vacaciones y no sé qué y tal y se llevaron a la abuela y la abuela se murió y tal, y tal, y tal. Entonces, a mí me gustó mucho la anécdota, yo le dije bueno, cómo no, yo te la escribo, yo le escribo y él me dijo y le agregas un detalle infantil que tú manejas bien esas cosas. Inicialmente, yo me acuerdo que en Carmen hay un personaje que lo hizo Víctor Cuica que trabajaba de chofer en la sanidad que se llamaba Morcilla y yo le puse al personaje de Franklin le puse Morcilla inicialmente. Yo le entregué a César una versión de Domingo Resurrección que César necesitaba para meter en Foncine para que le dieran el dinero, pero hay una segunda versión que fue la que se usó verdaderamente para la película que es cuando yo le cambié el nombre a Morcilla y le puse FES porque eso lo aprendí cuando estaba haciendo la investigación para se solicita muchacha buena presencia motorizada no era exactamente el FES pero era un tipo que tenía unas iniciales en una esclava de él y yo soy no sé qué y tal entonces eso yo lo recordé y lo usé y le puse Franklin Elgardo Salazar el FES ese personaje se hizo memorable así se hizo Domingo de Resurrección César le agregó muchas muchas escenas valiosas los directores siempre agregan a veces quitan y uno se molesta mucho yo me molestaba antes ahorita ya no me molesta Operación Chocolate Gustavo sí fíjate el cuento de Operación Chocolate es interesante porque Clemente de la Cerda me busca un día y me dice que Silvia Manrique había hecho Panchito Mandefoix y entonces ella quería hacer una película infantil pero que fuera muy barata una película que se autofinanciara si fuera posible porque no tenía dinero para hacerlo que si yo estaba dispuesto a escribir esa película entonces yo le dije que como no yo tenía mucha simpatía mucho respeto a Clemente y a Silvia yo no la conocía la conocí por Clemente y entonces ella me dice yo quisiera hacer una película donde un niñito y una niñita se enamoran ella fue la que le puso el nombre de Operación Chocolate al guión yo escribí esa película para que se autofinanciara por eso esa película sucede dentro de un automercado para que fuera una sola locación y que se le vendiera publicidad a los productos que se venden en el automercado ya la película había empezado a caminar y resulta que lamentablemente a Silvia le dio un ACV y quedó completamente inutilizada o sea ella perdió la vida prácticamente y entonces yo me quedé con el guión pasó más o menos un año o dos años tal vez no recuerdo y regresaron de Europa Ligia Blanco Miguel Curiel José Alcalde y fundaron esa compañía latinoamericana de cine y etc y me integraron al proyecto ya yo conocía mucho desde que era una niñita a Ligia Blanco José vio el motorizado y vio Carmen etc y entonces me dijo que lo mismo que le escribiera un guión que es que se me ocurría para él hacer en Venezuela una película que tenía ganas de quedarse en Venezuela y entonces pero que no tenía dinero para pagarme el guión yo le dije mira lo que podemos hacer es lo siguiente te voy a dar un guión que yo escribí le eché el cuento de Silvia y léetelo a ver si te gusta y resultó que le gustó le gustó mucho el guión y vieron la posibilidad de financiar la película como yo lo había concebido sin embargo no la hicieron así ellos consiguieron un dinero de Foncine y consiguieron algo de la central maderense algo así e hicieron la película pero José Alcalde la hizo muy bien es una película muy bonita cinematográficamente una película que está muy bien hecha era su ópera prima el guión estaba redondito y resultó que la película la llevaron al festival de Gifoni allá en Italia y se ganó dos premios bueno se ganó el grifo de plata y bueno el premio de la crítica y se ganó el premio de los niños que metieron no sé cuántos niños en la sala y prácticamente todos los niños votaron a favor de la película y aparte de eso venía compitiendo con películas de grandes directores o productores internacionales como Spielberg y otros yo no me acuerdo bien ahorita pero todo lo que sirve como para que uno se llene de coqueterías y tal sabe que uno come mucho cuento con eso entonces la película ganó ganó esos premios y bueno ese es el el cuento de Operación Chocolate y llegamos ya a 1986 Gustavo con la película Agua que no has de beber de Clemente de la Cerda Agua que no has de beber fíjate lo que sucede me llama Clemente otra vez y me dice Gustavo yo quiero hacer una película pero quiero que me la escribas tú porque bueno lo mismo el humor tuyo la no sé qué tal y tal y tal y quiero que sea una comedia entonces yo le digo mira ah bueno todo el mundo me decía no le hagas un guión a Clemente que Clemente no paga alertándome entonces yo me reúno con Clemente en el Club Santa Paula y le digo mira te propongo esta historia resulta que estaban mis hijos pequeños y el pediatra que por cierto le gusta mucho el cine y la fotografía y todo eso el doctor José Francisco me habla y me dice de la contaminación que tienen las aguas de botellón de garrafón esas aguas que se ponen en las oficinas y todas estas cuestiones entonces bueno estuvimos hablando eso fue más o menos en esa época y entonces a mí se me ocurrió la historia de unos tipos que los botan de la empresa donde trabajaban repartiendo el agua y llegan ellos y con agua del tubo que llega al barrio donde viven y después que se han robado un bote de garrafones y empiezan a a vender agua de esas a Clemente le encantó la historia yo le llevé una sinopsis un poco más que una sinopsis era un argumento cinematográfico que a mí me como yo suelo trabajar a mí la sinopsis por supuesto que tienen la gran utilidad y el recurso que se usa pero antes de eso viene un argumento igualito que como con Manuel igualito que como con el se solicita y así incluso con Carmen que existían los argumentos pero hay que hacer una adaptación entonces yo le leo aquello Clemente se moría de la risa y le encantó pero Clemente se iba para Chile para un festival donde él se llevaba sus películas y entonces yo bueno nos pusimos de acuerdo en la cantidad que me iba a pagar por el guión y entonces para mi gran sorpresa Clemente se abrió la chaqueta así y me dijo me estás cobrando lo que yo creo que vale el guión y es lo que yo traigo aquí y se sacó todos los billetes y me los puso ahí completo y el guión no existía lo que existía era la historia ese es el único guión que me han pagado completo desde el primer momento así sin ver para atrás y le escribí el guión y se lo entregué pero qué pasó que Clemente entonces se sentía muy inseguro con algunas cosas o sea no inseguro quería meterle sindicalismo y esa cosa política de Clemente que le interesaba y entonces Clemente habló con Rodolfo con Rodolfo Santana ellos se encerraron a escribir a reescribir buena parte del guión y entonces bueno yo iba me sentaba allí a esperar que ellos se reunieran luego ellos salían y cómo va bueno vamos bien y le estaban agregando unas escenas a eso descuartizaron el guión no era en computadora era eso pero yo no le saqué copia yo le entregué el original y entonces era pico aquí pego allá con grapa le me echo tipex en fin toda esa cosa y entonces se hablaron con alguien no sé quién de Radio Rochella para agregarle algunos sketch de Radio Rochella y entonces el guión se descuartizó cuando yo vi la película vi que que no era lo que yo había escrito en sí realmente un altísimo porcentaje de lo que yo había escrito en el guión no estaba allí y estaban otras cosas y había unas escenas de sindicalismo y tal que le puso Rodolfo pero que eran buenas buenas escenas pero no estaban dentro de la estructura armónica que yo tenía originalmente entonces yo hablé con Clemente y le dije Clemente yo no quiero aparecer en el crédito como guionista de la película porque en realidad no lo soy entonces por un argumento por eso que agua que no haya que ver dice argumento de Gustavo Michelera y lamentablemente no quedó bien esa película no está bien son esas cosas que pasan en los proyectos y nadie puede desconocer los valores maravillosos de Clemente ni los de Rodolfo y lo que yo haya hecho en aportes del guión y de actuaciones que hay allí que son muy muy buenas pero la película es dispareja no es una película en el año 1987 aparece de cómo Anita Camacho quiso levantarse a Marino Méndez de Alfredo Anzola y guión tuyo un día andábamos Alfredo y yo por el boulevard del cafetal yo vivía en Santa Paula y Alfredo me fue a llevar a la casa andábamos por allí y quisimos avanzar un poquito más y nos fuimos hacia Plaza a las Américas y entonces en el camino Alfredo me dice yo quisiera hacer una comedia otra película y que fuera de humor así y tal entonces y que la protagonizara María Conchita Alonso y entonces yo le dije te la tengo y entonces le eché el cuento le dije mira pasa esto y esto y esto y esto y esto y esto coño esa la quiero hacer ok y entonces vamos a hacerla después afortunadamente con todo respeto por María Conchita etc pero afortunadamente no la hizo ella sino que la hizo Elba que construyó un personaje maravilloso con su capacidad de actriz que tiene entonces yo empecé a escribir bueno empecé escribí Anita Camacho el guión de Anita Camacho está como entre entre se solicita muchacha y Manuel es un guión ya está estructurado como guión pero está narrado y está escrito no es un guión bueno si lo ve Robert McKee etc dirá que ese guión no sirve pero pero es que hay una manera propia de escribir guiones no solamente una manera personal sino nosotros tenemos nuestra manera de escribir bueno dándole todos los valores a los grandes teóricos del guión etc etc sin descalificarlo sino todo lo contrario reconociéndole su trabajo nosotros tenemos nuestro lenguaje propio en estructura podemos seguir parecernos muchísimo pero el alma que está metida ahí adentro yo siempre digo que así como dije en los 126 años del cine que la película se hace con el alma el guión se hace con el alma y cuando yo doy los cursos de cine les digo hay que escribir pero con el alma que salga del corazón Anita es un guión muy humano muy sentido muy sabroso de leer abundan en descripciones más allá de lo que los manuales de guión dicen que las descripciones deben tener va más allá y Anita me encanta ese personaje ese encuentro de Anita con los policías pero eso es el alma cuando el personaje Calambre cuando Calambre toca la puerta y le habla Joaquinina le abre y él le dice se murió tío Jonathan y viene todo el cuento que aquella mentira que está detrás y entonces o cuando él se le acerca a Joaquinina y le dice bueno ¿qué pasó mi naquincol? son esos detalles de nuestra vida y además hay otra cosa interesantísima en Anita que se transmite que Alfredo quería hacer la película allí en toda la calle eso me hizo acordar cuando yo era niño cuando yo era niño el valor de la cuadra el valor de la calle era muy importante era muy importante después cuando la cosa de la propia horizontal y todo eso se reventó un poco pero la cuadra era importante por eso yo siempre digo que mis tías me enseñaron a escribir porque mis tías eran muy divertidas y muy chismosas y muy no eran chismes para afuera eran chismes adentro y se burlaban de todo el mundo le conocían la vida a todo el mundo entonces en aquella calle donde yo vivía cuando niño estaba la vagabunda estaba la pájara había personajes que eran bautizados por ella el viejo Nicanor el colombiano Galván Garván al lado entonces esa cuadra esa belleza de vida comunal que se da en una calle que va avanzando está en Anita cuando yo escribí Anita yo me sentía feliz por estar trabajando en esa cuadra y me pareció una cosa muy acertada de Alfredo por un lado acertada en dos sentidos por un lado como productor porque eso facilitaba mucho la producción por el otro lado como entes vecinos que pasa por ahí todo el día y ve los valores que esa calle tiene y está llena de la panadería la tintorería el tipo que viene más abajo todo aquello y la concha acústica arriba entonces Anita tiene ese encanto la frutería que está más abajo la calle donde está el restaurante chino todo yo te vi en una escena que tú pasaste por allí tú apareces en la pantalla creo Gustavo para el año 1992 aparece la película de Alfredo Anzola El misterio de los ojos escarlata esta es una de esas películas que inicialmente tuviste la oportunidad de haber escrito el guión sin embargo el proyecto de escritura de este guión no llegó a concretarse en los coronistas de nuestro imaginario y nuestra realidad de nuestra ciudad hay historias interesantes una de las historias interesantes con las que uno crece es que en la radio hubo una radionovela que se llamaba El misterio de los ojos de escarlata que era muy importante y que detrás de toda esa obra había un señor que se llamaba Edgar Anzola bueno finalmente Alfredo se propone hacer el misterio de los ojos de escarlata y yo iba a escribir el guión empecé escribir mucho material que tenía Alfredo en fotografías y especialmente fotografías entonces yo no había por dónde entrar era una especie de respeto porque siento que el misterio de los ojos de escarlata era el momento de traspasar la obra en sí esa radionovela en sí y meterse en las profundidades de un personaje de una relación padre hijo importante entonces yo lo conocí a los dos y yo lo conocí porque conocí al papá y Alfredo lo conozco afortunadamente seguimos hablando de vez en cuando y con mucho respeto yo sentí mucho respeto por el papá de Alfredo y dije no me atrevo a hacer esto yo creo que esto es un trabajo que debe hacer Alfredo porque esto es un documental no es tan importante la ficción y la trama que tiene la historia del misterio de los ojos de escarlata como la historia en sí de Edgar Anzola y la radio y la construcción de toda esa cosa y eso lo siente Alfredo y es la oportunidad que Alfredo tiene para hablar de su papá y entonces no seguí y le dije Alfredo yo creo que eres tú el que debes hacer esto y la hizo esa es más o menos la historia es una de las películas que se me han planteado y que yo no he llevado adelante hay otra pero esa es una de las que más me importa y además me gusta que Alfredo la haya hecho me gusta esa película me gusta y la siento mucho tengo mucha simpatía mucho respeto y no me importa no haberla escrito yo casi me alegra y ya para el 2005 aparece la película 1888 el extraordinario viaje de la santa Isabel de Alfredo Anzola la idea viene de Alfredo que él quería hacer esta una película de ficción pero que sirviera al mismo tiempo para aprovechar el viaje y hacer un documental para el Nacional Geográfico o que se yo alguna de estas empresas sobre el Orinoco entonces bueno yo me entusiasmo con el proyecto me leo el soberbio Orinoco de Julio Verne dentro de toda la lectura que estaba haciendo leo cosas de Humbold me vine para México y no seguí escribiendo y le dije a Alfredo no voy a escribir voy a ver quién te puede escribir el guión pero no no lo voy a escribir porque me voy para México y tengo otras cosas ahí que yo fui de México me fui a Caracas y finalmente le dije bueno hablando con Alfredo y reuniéndome con él le dije oye Gustavo pero escríbelo y tal y bueno ok entonces se me ocurrió bueno en medio de la investigación que tenía que hacer sobre eso me di cuenta que en la vida de Julio Verne hay un momento en el cual Julio Verne que era aficionado a los barcos y a los viajes se desaparece y nadie sabe dónde está entonces a mí se me ocurrió que él fue a Venezuela que realmente él estaba en Venezuela cuando escribió el soberbio Orinoco y él tenía una relación muy tensa con su esposa en la que hace Elba Escobar y eso lo reflejo yo allí y entonces invento esa historia le puse algunos efectos que después Alfredo rechazó porque la producción era complicada y además no le gustaba como meter unas pirañas y entonces en algún momento me sacan una mano y aparece un poco de pirañas y todas esas cosas que era como dramatismo y efectismo y así nació esa película y así se hizo entonces se cuenta un fragmento un momento en la vida de Julio Verne y en el año 2007 encontramos Bambi C4 el último complot de Posada Carriles un guión que a mi modo de ver se distancia bastante del estilo y de las temáticas que hasta el momento tú has venido trabajando esa es una película que me propone La Villa del Cine porque ellos querían mostrar un Posada Carriles que no fuera el estereotipo del gran torturador etcétera sino el tipo humano es decir el hombre pero el hombre que hace maldades por supuesto y que bueno que la iba a dirigir Barbarena Eduardo Barbarena Bambi C4 en la Villa del Cine quería hacer esta versión entonces yo escribí hice la investigación sobre Posada Carriles y escribí eso hay algunos momentos donde se mete cierto cierta picaresca allí no los personajes terribles estos están están tramando tu maldad y van al baño y entonces el señor que está manejando el complot no puede hacer pipí y entonces el negrura que trabajaba en Radio Rochela se mete con la próstata del señor hay algunos momentos así que sirven para bajar la tensión que hay allí es una película también irregular porque Eduardo no no congeniaba mucho con la idea en general él la quería hacer pero él tenía un concepto distinto nosotros nos reuníamos yo le leía mucho el guión ahí fue donde él me refirió el libro por eso me fui para luego el libro Domingo Resurrección y trabajamos el guión muchas veces pero después cuando cuando fueron a la realización cuando se fue a hacer la película cambió mucha cosa entonces el guión se volvió disparejo Eduardo cambió yo tenía el personaje femenino era una vendedora de abón él lo cambió por una maestra no estaba mal el cambio que él hizo pero al mismo tiempo no es lo mismo la vendedora de abón que lo otro porque la otra maestra genera una cantidad de situaciones que se llevan la trama hacia otro lado como efectivamente se la llevó y bueno después de esa película tuvo mucho tiempo en la villa del cine que analizada por asesores en la villa y también por los asesores cubanos a ver si valía la pena sacar o no porque era una invitación al magnicidio y resulta que no era ninguna invitación al magnicidio era no había todo lo contrario pero al principio una mirada así muy rápida hacía pensar en eso cuando llegó Anthony a la villa del cine una de las primeras cosas que se consiguió Anthony fue que estaba la película metida en una caja y se la iban a llevar la iban a robar y la llevaban para Miami entonces hay todas esas cosas que uno es inocente uno escribe una historia la lleva adelante y bueno y de ahí se genera cualquier cosa que tener mucho cuidado siempre cuando se escribe yo no me arrepiento del escrito pero pero si no hubo cosas en el momento y situaciones que en la realización se desvirtuaron y por eso la película muchas veces no se entiende y para finalizar en el año 2019 llega a las pantallas el largometraje Dos Otoños en París de Giveris Coronado Dos Otoños en París es una película que me encarga una productora nueva una compañía productora nueva MBO creo que se llama de Francisco Villaruel Francisco Villaruel es un abogado juez que escribió una novela que se llama Dos Otoños en París y que necesitaba hacer una adaptación para el cine entonces contacta a Giveris Coronado para eso Giveris le dice que bueno que hable conmigo y nos reunimos para que yo escribiera el guión entonces yo hago la adaptación del guión porque la novela no me gustó mucho pero como obra literaria sin embargo había una anécdota interesante de una refugiada paraguaya en París y un grupo de latinoamericanos allá que habían sido víctimas en la dictadura de Strón en Paraguay entonces esta es la historia de la que vivió el escritor de la novela porque él vivió hizo sus estudios en Francia y se enamoró de esta muchacha entonces bueno esa es la historia de esa novela que si tú le sigues la huella por allí se ha ganado cantidad de premios en distintos festivales en el mundo tanto la película como la historia como el guión se han ganado muchísimos premios que yo no le llevo la tengo la dada por ahí pero no le llevo ahí aparece que el guión es mío y es de él cosa que no es cierta el guión es mío el guión lo escribí yo solo que cuando uno firma un contrato los contratos tienen letras chiquitas y en las letras chiquitas dice según una de las cláusulas que él debería aparecer en la autoría también él es el autor de la novela él es el autor de la trama yo hice la adaptación e hice el guión o sea que muchas veces se confunde el guión se generaliza y se habla del guión en totalidad resulta que existe el argumento el argumentista y después del argumento es cuando se construye el guión hay muchas anécdotas en la escritura de de los guiones algunas son la mayoría son alegres sobre todo cuando uno va creciendo en el ejercicio del trabajo se va resignando a veces o va aprendiendo o se va integrando los escritores literarios los escritores dicen que los guionistas no son escritores son cineastas y los cineastas dicen que los guionistas no son cineastas sino que son escritores entonces el guionista vive con una especie de limbo sin embargo eso ha ido cambiando mucho y ya el guionista va formando parte del mundo cinematográfico cada vez más tanto y del literario también tanto que la Real Academia francesa considera que el guion es una obra literaria el guion de cine está considerado como parte de la literatura tanto como el diatro que antes no era así entonces muchas veces es una discusión si el guion verdaderamente es una obra literaria o no lo es yo sí creo que lo es lo que pasa es que es muy difícil de leer no es fluidez amerita una especie de entrenamiento o de resignación del lector que era más o menos como pasaba con el teatro leerse una obra de teatro no es lo mismo que ver una obra de teatro entonces eso pasa con el guion por ejemplo los guiones de televisión son mucho más discutibles que los guiones de cine porque hacer un libreto para la ópera por ejemplo y para el teatro también se usa la palabra libreto pero para el cine se usa la palabra guion ahora ya la cosa se va hermanando pero nosotros hasta cambiamos yo me acuerdo que cuando yo entré a la televisión cambiamos la ortografía y se sigue cambiando o sea no no la mates y entonces no la mates entonces le metes signos de admiración uno dos tres cuatro cinco y seis eso no existe pero en televisión el director entiende allí el nivel de intensidad que tiene que tener ese grito y entonces bueno el guionista se va volviendo contra las normas así pasa con los signos de interrogación le metes como cuatro para que vean que la pregunta es muy intensa en el cine no lo hace en el guion de cine cada vez más debe ser bien escrito y tener su estructura cinematográfica pero eso no niega el valor literario que pueda tener y lo que te decía con Anita Camacho que está como en el intermedio entre Manuel tiene muy poca descripción el motorizado se solicita muchacha tiene mucha descripción Anita está como en la mitad pero en esa descripción y también en los diálogos es donde se transmite la gran atmósfera y la esencia de la película que el director tiene que captar yo me acuerdo que cuando escribí el guion de Carmen cuando se lo dieron a leer a Cabruja Cabruja dijo que yo era un poeta y efectivamente hay algunas escenas que están descritas yo las leo después y veo y están escritas y se siente la poesía allí pero esa era la intención mía de quebrar un poco de meterme en el mundo de Román Chalbó sin escribir como se escribía en los guiones de las películas que yo veía de Román Chalbó que me gustaban todo y me gustan pero era como para yo marcar mi sello porque además no puedo escribir de otra forma yo escribo así entonces tú tú le consigues vínculos a muchas acertadamente estás viendo aquí que en Pabice 4 se rompe esa continuidad pero Pabice 4 está escrita a partir de esa novela que yo debía respetar mucho si a mí me dicen bueno cuenta la historia de ta 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 entonces seguramente a lo mejor hubiese salido una historia parecida pero no igual yo debía además respetar eso porque es la obra del productor bueno Gustavo y ya para cerrar nos gustaría indagar un poco sobre algunas de tus preferencias personales como por ejemplo si bajo alguna circunstancia imaginaria o supuesta tuvieras que escoger un solo libro un solo libro ¿cuál escogerías? me quedaría tú sabes con qué parece raro pero con la orgía perpetua Madame Bovary el ensayo que escribió Vargas Llosa sobre Flaubert porque ese yo se lo recomiendo a los alumnos míos porque ahí hay todo un estudio sobre la narrativa yo discrepo de Vargas Llosa en muchas cosas la cosa ideológica política y todo eso no me interesa pero ese libro es importantísimo que la gente lo lea y lo capte ¿con qué película te quedarías? Sorba el griego ¿qué director de cine escogerías? ese si está complicado porque son hay muchos no sé a mí me gusta mucho el cine italiano por ejemplo Coppola es un tipo interesante ¿qué cantante? Benny More y Oscar de León ¿qué personaje de la historia te hubiera gustado conocer? Simón Bolívar evidentemente y el otro es Napoleón Bonaparte ¿en qué momento de la historia te hubiera gustado vivir o por lo menos pasarte una temporada? bueno esta me gusta mucho esta que estamos viviendo la época contemporánea actual me parece muy importante bueno Gustavo muchísimas gracias por todo el tiempo que nos has dedicado ha sido un encuentro largo pero igualmente lo he disfrutado muchísimo a pesar de la distancia en la cual hemos realizado esta reunión no me queda otra cosa que agradecerte nuevamente haber compartido con nosotros no solamente tus recuerdos de vida sino también todos tus recuerdos de trabajo de películas y sobre todo todas las reflexiones que has compartido con nosotros y que nos has regalado a lo largo de estos minutos de programa una vez más muchísimas gracias quiero darte las gracias de nuevo por el trabajo que estás haciendo en pro del cine nacional y en este caso particular el trabajo que haces para el guión y los guionistas en general muchísimas gracias ha sido muy agradable esta entrevista y quiero felicitar al público que te sigue porque todo es muy nutritivo y muy importante mucha suerte Omar voces del cine venezolano una mirada crítica y reflexiva hacia el pasado de nuestro cine y un legado para las generaciones futuras en las voces de sus propios autores y protagonistas de sus propios por as in producers específicos y y y y y y y y y